Buenas tardes, disculpen la demora desde que emigramos estoy teniendo que lanzar esto desde Windows Explorer lo cual pues es para aquellos que saben de computadores a veces no la plataforma más confiable ok ¿me escuchan todos? ok, perfecto entonces habíamos dejado la vez pasada como en mitad de camino estábamos hablando de como el Musar trata de ayudarnos a entrenar para potenciar estas memorias positivas o negativas que dejan las experiencias para ayudarnos a controlar nuestros deseos frente a veces la fuerza muy poderosa de nuestras pasiones entonces sin más introducción numeral 58 es aquí que el alma intelectual el alma inteligible la parte racional de nuestra de nuestra de nuestra de nuestra conciencia es libre la racionalidad la racionalidad es libre y está bajo su propio control para reducir o dejar o abandonar su fuerza ya sea poco o mucho de una sola vez que go por ejemplo alguien que puede cargar una litera un peso especial todo un día fácilmente esta persona podría cargar este kilo digámoslo subdividido en 12 cargando una doceava parte todo el día por lo tanto en el lugar donde la prueba y la causa para transgredir son breves y pasan rápidamente cuando la tentación por llamarla de alguna manera se presenta cortamente en ese caso nosotros podemos cada vez resistir esto con más éxito ok entonces es entrenarnos y la mayoría de nosotros que ha tenido que ha tenido un proceso de de transformación religiosa donde nos ha tocado adoptar nuevas costumbres por ejemplo costumbres alimenticias la primera cada vez que uno deja de comer ciertas comidas a veces al principio es difícil pero cada vez que yo me alejo de consumir ciertas comidas cada vez va a ser más fácil ok esto es lo que nos está diciendo es la voluntad nos dice el es como músculo entre más lo ejercito más soy capaz yo de de usarlo entonces comienzo con pequeñas pruebas y eventualmente voy a tener la fuerza de poder superar grandes desafíos también para que para añadir marcas cierto estas marcas son marcas de memoria cada vez más grandes que se reúnan o se se junten en un tiempo breve para tener la cantidad necesaria para poder resistir esta causa esta tentación por llamarla de alguna manera específica un ejemplo alguien que acostumbra transgredir a través de un de un deseo adquirido ok esto no es un deseo natural un deseo adquirido es por ejemplo el alcohol el alcohol el tabaco es algo que yo no nací con una adicción sino que yo lo aprendí entonces alguien que transgredió frecuentemente a través de algo aprendido por 10 años es aquí el caso yo fumé por 10 años puede dejar este mal comportamiento a través de un entrenamiento de un año ¿por qué? porque en un en un momento yo decido aplicar mi voluntad en contra de este deseo en contra de esta de esta tendencia durante esta hora añado mi voluntad 10 veces ¿cierto? añado como si fuera 10 veces la fuerza del deseo durante 10 horas aquí yo creo que el autor se está perdiendo un poquito está o sea está tratando de describir esto como un modelo matemático que llaman en inglés Zero Zom ¿cierto? las emociones no son necesariamente un juego matemático pero pues es una es un modelo que como como modelo heurístico es decir como ejemplo sirve su función y con esto entenderás lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria aquel que viene a purificarse se le ayuda es decir que otra siata de shmaya mocifa o pochetet lefi kavanat ha aquí tenemos una consultar mi copia un poquito mejor impresa kavanat ha shav veamalo mesirat nafshu es decir como así que al que viene a purificarse se le ayuda dios dios entrega siata de shmaya es decir ayuda divina para poder compensar la intención de aquel que retorna y su esfuerzo y su dedicación ok numeral 59 estos numerales son un poquito largos entonces quiero avanzar para poder llegar al final del numeral 66 ya a trabajar virtudes como tales ok 59 hay una opción en manos de aquel que está educándose hay una opción en manos de aquel que está educándose entonces las opciones frente a aquel que se educa es elegir pizcaot es lo que habíamos llamado slogans escoger slogans fáciles de alcanzar y educarse en ellos por un largo tiempo por qué porque entre más lo practique más va a enraizarse en su alma el problema si una persona dice bueno tengo programado avanzar en mi musar durante los próximos 30 años entonces vamos a tomárnoslos con frescura entonces la persona tal vez no llegue a terminarlo o tal vez tenga su esfuerzo se ha interrumpido a través de algo como suele suceder y pierda en un tiempo corto todo el esfuerzo de días y años por eso es que es bueno a veces seguir consejos un poco más estrictos y tratar de aprender o tratar de interiorizar su sentido a través de la fuerza de voluntad para poder acelerar el proceso y poder salir de dudas entonces ya habíamos hablado anteriormente del ejemplo de dos formas de dejar de fumar ¿cierto? aquella persona que deja de fumar de una vez y aquella persona que se toma su tiempo entonces lo que está defendiendo aquí el es un modelo más bien intermedio de hay que buscar hay que ponerse metas a nivel de musar no muy fáciles pero tampoco tan difíciles que sean imposibles ¿ok? por eso es que él va a presentar ejemplos y aquí y aquí que a través de este proceso educativo la fuerza para oponerse a estos deseos se fortalece a través de su repetición y a través de su acumulación hasta que la persona comienza ya a sentir este fortalecimiento interno a través de la disminución de sus transgresiones en el sistema de transgresiones de marcas es decir comienza a mejorar entonces cuando yo comienzo a ver que el sistema sirve comienza también un deseo en mi facultad animal de abandonar de abandonarme al sistema es decir de controlarme cada vez más y más y más y por eso el sistema comienza a funcionar más rápido exponencialmente ¿ok? lo que nos está diciendo es que mientras yo más practique más rápido voy a poder asimilar estos valores fin de el numeral 59 preguntas y más y más las Aria, ¿y cuál es el problema de ser mecánico? O sea, pregúntale a un, pregúntale a Messi si cuando él coge esos goles de diestra, él no está obedeciendo algún tipo de memoria muscular. Nosotros a veces le damos demasiado valor a la intención de la persona. ¿Ok? Primero que todo porque en la vida moral no van a faltar, o sea, no nos vamos a transformar en robots. La vida moral siempre nos va a presentar desafíos en los cuales nosotros vamos a tener, vamos a tener que intervenir de una manera muy consciente y muy deliberada. Y muy deliberada. Pero, imagínense, imagínense, si esto es solo para 5% de nuestras fuerzas morales, de nuestros problemas morales. Imagínense, si esto es, o sea, si yo puedo entrenar a mi inconsciente, entrenar a mi cuerpo, entrenar a mis deseos, entrenar a mi mente para que la mayoría de las cosas que hacen tropezar a los demás seres humanos ya no me tropiecen. Pues eso es un gran logro, pues eso es un gran logro y no va a suceder de la noche a la mañana. De igual va a haber desafíos. Nos dice el Talmud que entre mayor sea el desarrollo interno de una persona, más grandes son sus desafíos. Ok, piensen ustedes en Abraham, piensen ustedes en Moshe. O sea, los desafíos de una persona que ha llegado al nivel moral de Abraham, o al nivel moral de Moshe, son muy diferentes al nivel moral de Moshe, son muy diferentes al de una persona que ni siquiera es capaz de pasar el día sin perder la paciencia, sin gritarle a los demás. O sea, esta persona no va a llegar a los grandes dilemas morales. Es más, o sea, los grandes dilemas morales son grandes justamente porque nos cuestan trabajo y porque la persona tiene ya cierto nivel de desarrollo. Ok. Si yo me encuentro una cartera con 10 mil dólares y yo soy un ladrón, pues esto no es una prueba moral. Esto no es una prueba moral. ¿Cuándo es esto una prueba moral? Cuando yo soy una persona que, teóricamente al menos, va a devolver el dinero, o va a tratar de devolver el dinero. Entonces, ahí ya hay un cierto nivel de conflicto interno. Pero el ladrón, ¿cierto? El ladrón, pues para el ladrón no hay ningún conflicto. Entonces, sí, parte del deseo de este entrenamiento es que nosotros comencemos a hacer las cosas inconscientemente. Que parte de nuestra moralidad sea automática. Eso quiere decir que nosotros hemos entrenado a nuestra facultad animal, es decir, a la parte animal de nuestra individualidad, a tener buenos deseos. O ustedes, o sea, nosotros, Javerín, no somos tan diferentes de nuestros animales. Si yo le he enseñado a mi perro a no comer comida de la mesa, a no robarse comida de la mesa. ¿Ustedes creen que cada vez que el perro ve algo en la mesa, tiene un conflicto moral interno? No, no, no. Una vez educado el perro, y tal vez el perro a veces, pues si tiene mucha hambre, si está de mal genio, desobedezca su entrenamiento. Pero estamos aquí hablando de entrenar la facultad animal. Y la facultad animal es, como ya habíamos visto, automática. Es reactiva. Estamos entrenándonos para reaccionar mejor. Ignacio, sí, pero, o sea, en el fondo, lo que está poniendo aquí el Jeroboam Nefesh, de cierto modo, es algo piadoso. ¿Ok? No es que, ay, entonces fallé, es porque Dios no me quiso ayudar. O sea, lo último que quiere el Jeroboam Nefesh, es transformar esto en un argumento, en un argumento teológico. Un argumento teológico. El Jeroboam Nefesh en esto es muy claro, y es, él cree, con Maimonides, y con buena parte de la tradición judía desde Ezequiel, y desde Jeremías, en que la responsabilidad moral es exclusivamente de la persona que toma la decisión. ¿Ok? Aquí no hay, ay, Dios me va a ayudar, el jardín de la... No. Si tengo en una... No. Y igualmente, no, el diablo me hizo hacer esto tampoco. Hay veces, o sea, lo que está comentando el Jeroboam Nefesh, es que hay veces que hay vicios morales tan entrañados y tan avanzados en nuestra personalidad, que el hecho de que nosotros podamos reprogramarnos, de cierto modo, parece milagroso. ¿Ok? Y entonces dice, ah, con la ayuda de Dios. ¿Ok? Con la ayuda de Dios. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, Javerim, aquí no hay milagros que nos vayan a cambiar la vida de la noche a la mañana. ¿Ok? Aquellos que hablan inglés, les quiero recomendar este video. Un segundito lo encuentro. Para que lo vean. Porque, de cierto modo, esto... Esto refleja... Esto refleja... Esto refleja mucho de lo que está diciendo nuestro autor sobre lo que se llama la facultad animal. Y es un video de un programa que se llama Smarter Every Day. Y el tipo hace un experimento muy interesante. El tipo le pide a unos amigos ingenieros que la bicicleta, que es su bicicleta, cuando la persona voltee a la derecha, la llanta de la bicicleta voltee a la izquierda. Ponen un piñón, dos piñones, entonces si yo volteo la bicicleta hacia un lado, la bicicleta me gira hacia el otro lado. Y el tipo agarra esta bicicleta y va por todo el país ofreciéndole plata. Le digo, le doy 200 dólares si usted es capaz de montar en esta bicicleta estos 8 metros. Y nadie, nadie es capaz de montar en la bicicleta. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro algoritmo para montar en bicicleta es un algoritmo mental. Si ustedes quieren... Eso no es un programa. Es un programa que tiene que ver con memoria muscular, sobre cómo movemos las manos, los ojos, el cerebro. Y si nosotros alteramos una parte notable de este algoritmo, que es cómo funciona el control de... O sea, yo cómo controlo el balance de la bicicleta con el manubrio. Y si yo altero significativamente el manubrio, ¿qué pasa? Nadie es... O sea, yo monto a Nairo Quintana en esa bicicleta y se cae. Y el tipo, ¿qué hace? Entonces, el tipo luego comienza a practicar con esta bicicleta. 5 minutos al día. Y en 8 meses, al hijo menor, al niño, al hijo de él, le toma 3 meses poder aprender a montar en esa bicicleta. Él se demora 8 meses. Y, ¿adivinen qué? Una vez él aprende a montar en esa bicicleta, ya no puede montar en bicicletas normales. A ver, hay algo fundamentalmente dañino, en términos religiosos incluso, cuando uno habla de alma y cuerpo como dos cosas inconmensurables. Esto es posiblemente la tradición más dañina que nos ha legado la filosofía, principalmente Platón. Luego Aristóteles trató de corregirlo, pero no lo logró. Luego pasando por Descartes. Y pensar que todo lo que pasa religiosamente, que mi vida moral pasa en mi alma, nos lleva a estos errores. A ver, nuestra vida moral tiene tanto que ver con nuestra pituitaria, con nuestro cerebro, con nuestras hormonas, como, con aquella parte de nosotros, llamémosla como la llame, que es Selem Elohim y que sobrevive después de la muerte. Pero esta cuestión de que mi alma es capaz de cambiar de un día al otro, no. Yo tengo que educar al cuerpo, y tengo que educar a la mente, y a veces cambiar los hábitos, toma tiempo. Y a veces que nosotros podamos cambiar hábitos, parece algo milagroso. ¿Ok? Uriel, o sea, lo que dice, lo que te va a decir el Ejermonon FSH es, hay gente para todo. Hay gente que es capaz de dejar de fumar en un día, hay gente que se va a demorar un año. Lo bueno del musar es que no te da una receta que es buena para todos. ¿Cierto? Como la segulot del internet. Oh, si tú haces esta jalada y le pones la llave adentro, te vas a volver rico. ¿Cierto? Seas judío, no judío, seas aries, piscis, hombre, mujer, ¿cierto? No, el musar entiende que hay gente diferente, que hay gente que hay ciertas cosas que le cuestan más trabajo, y hay ciertas cosas que le van a ser más fáciles, y hay gente que se va a demorar 5 años, hay gente que se va a demorar 10, hay gente que se va a demorar 20, hay gente que se va a demorar 3 meses, en mejorar ciertas virtudes. Entonces, lo que está diciendo aquí es, no nos pongamos metas muy fáciles, porque si nos ponemos metas muy fáciles, pues esto puede que nos haga sentir muy bien, ¿cierto? y nos haga, nos colme el ego, pero pues verdaderamente no estamos haciendo progreso, ¿ok? Eso es lo último, eso es lo que me parece que está diciendo aquí el Hezboa Nefes. ¿Algunos aspectos de la personalidad son inmejorables? Entonces, yo diría que prácticamente sí, pero teóricamente no. Es decir, hay gente que se va a morir tan avara como nació. Pero eso en gran parte va a ser porque no hicieron el esfuerzo. No hicieron un esfuerzo. O a veces uno simplemente fracasa. Pero y en esto, y en esto sí yo creo que es una cuestión de fe. Y es una fe que el judaísmo tiene en el hombre, en el ser humano. Y es que todo ser humano es infinitamente perfectible. Ningún ser humano es perfecto. Pero todo ser humano es infinitamente perfectible. Esto lo expresa el Talmud. Dice que cualquier persona puede ser tan justo como Moshe, o tan malo como Korach. O tan malo como Yerobam. Es decir, dentro de nosotros, todo ser humano tiene el potencial para aproximarse a la perfección. O para abandonarse a la depravación más oscura. Y ejemplos de esto hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Cierto? Durante la Shoah vimos gente que hizo sacrificios sorprendentes. ¿Cierto? Lo que nuestros compañeros de viaje cristianos llamarían actos de santidad. Como vimos seres humanos que se dejaron abandonar, a veces, por no muy buena razón, a actos de depravación totales. Esto, por un lado, es una teoría profundamente optimista de la naturaleza humana. Es decir, todo ser humano, ningún ser humano está más allá de ser redimible. Todo ser humano puede cambiar. Todo ser humano puede mejorar. Esto es muy optimista. Esto dista mucho del fatalismo, por ejemplo, de los paganos, de los griegos, o de los vikingos, que pensaban. Una persona nace buena, nace mala. Las nornas, las parcas, tienen su destino ya fijo. Entonces, no hay posibilidad de mejorarlos. Los héroes son héroes principalmente porque son hijos de los dioses. La mayoría de los mortales, pues, estamos condenados a ser chichipatos y mediocres, sino monstruosos y malos por nuestra herencia defectuosa. Pero, de las cosas buenas, del mito de Adán, es acabar de una vez por todas con esa idea pagana. Y es decir, todos los seres humanos descendemos de la misma persona. Es decir, no hay pedigrí. No hay gente mejor que otra. Todo depende de la persona. Ahora, por un lado, es una visión del hombre, del ser humano, profundamente optimista. Pero, por el otro lado, es una visión del hombre que requiere total vigilancia. ¿Por qué? Porque yo, como puedo, o sea, yo en cualquier momento, como puedo estar trabajando para ser tan sadiq como Moshe, puedo caer en las aberraciones de un guardia de la SS. Y nadie está exento, Javerín. Nadie está exento. No digan, oh, yo soy Yehudí, yo soy Yehudí, yo estoy exento de esto. Yo soy una persona que rezo tres veces al día, yo estoy exento de tal cosa. Entonces, dadas las circunstancias correctas, históricas, sociales, todos tenemos el potencial de derivar en los más crueles animales. Y en eso el judaísmo yo creo que es, no pesimista, porque, al fin de cuentas, la mayoría de nosotros no llegamos a ese nivel de depravación. Pero, pero, tiene presente. O sea, ese es el lado oscuro de verdaderamente creer en la libertad, en el libre albedrío. Y es, si yo verdaderamente creo en el libre albedrío, entonces yo nunca estoy exento de poder caer en la depravación más absoluta. Y no es culpa de nadie, sino mía. En el judaísmo no hay diablo para echarle la culpa, es culpa mía. Culpa mía. 100% responsabilidad. Eso es lo que presenta el judaísmo. Es un mundo de 100% De absoluta transparencia. Todo ser humano puede ser Moshe, todo ser humano puede ser Hitler. Nuestros hijos. Cuando eduquen a sus hijos, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Ustedes pueden estar educando al próximo, al próximo, al próximo Moshe, o al próximo Hitler. Y padres, buena parte de esa responsabilidad cae directamente en nuestras manos. Entonces... Ok. Ok. sesenta es sabido que cuando uno afecta a la facultad animal esta despierta su velocidad y despierta sus fuerzas y sus esfuerzos un ejemplo alguien que no es capaz de cargar cuarenta kilos cuando está tranquilo puede en un momento de caas en un momento de susto o de ir a arrojar un objeto de sesenta kilos esto todos lo sabemos es una reacción y esto tiene causas físicas aquí no estamos hablando el alma de las tefirot no, no, no estamos hablando cuando el cerebro se embejuca el cerebro activa las glándulas suprarrenales y yo tengo más fuerza tiene esta fuerza o sea, yo no puedo mantener un esfuerzo prolongado por siempre ¿por qué? porque entonces ahí me da un ataque cardíaco entro sacanat michlal hayab entro pongo en peligro mi vida o pongo en peligro alguno de mis miembros y en todo caso voy a quedar voy a quedar tullido no voy a poder trabajar por lo tanto las fuerzas de nuestra capacidad animal comienzan y terminan ok son reacciones el cuerpo reacciona reacciones inmediatas reacciones de corto plazo ya habíamos visto que el cuerpo tiene corta visión también el cuerpo tiene un rango de acción corto ok ¿por qué? porque no puede sostener no puede sostener una cuestión así siempre ¿por qué? porque la persona tiene el cuerpo tiene que descansar o sea cuando estamos hablando de la facultad animal no nos referimos como lo hacía Platón a un alma que recibe estamos hablando del cuerpo el cuerpo tiene que descansar el cuerpo tiene que descansar largo tiempo y alimentar la fuerza del corazón y del cerebro llenar sus necesidades para poder volver a su fuerza inicial pero también cuando yo estoy descansando no puedo abandonar mi costumbre mis costumbres y la capacidad de trabajar porque en este caso se apagaría o se enfriaría su deseo y se debilitaría la influencia de su cerebro y de su corazón entonces la persona debe hacer pequeños ejercicios para entrenar el corazón y el cerebro y poder seguir desarrollando a que se refiere esto es el mismo ya estamos un poquito repetitivos muchas gracias yo no puedo estar trabajando 100% todo el tiempo ni corporalmente ni emocionalmente ni espiritualmente yo necesito descansar ahora yo cuando descanso no puedo abandonarme a la pereza y quedar completamente inactivo sino que yo debo cuando estoy descansando entre comillas continuar ejercitando las cosas buenas que tengo y piensa en un atleta cierto un atleta no va a hacer el mismo esfuerzo cuando 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 corre la maratón que cuando está entrenando para ella ok aquellos que están que están mamando le dan un pequeño empujón a la ubre de la madre para que siga produciendo leche pero no muy fuerte ok aquellos de ustedes que han ordeñado vacas o han ordeñado cabras saben que a veces es 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 necesario dar un pequeño un pequeño movimiento 61 y esto igualmente sucede con nuestras estrategias y nuestra educación porque cuando yo estoy trabajando en la semana de cada virtud es como si estoy corriendo la maratón en esa virtud cierto durante su semana estoy despertando estoy ejercitando mi alma constantemente enfocarse en esto a través de mi de mi de mi de mi de mi enfoque en esta virtud Lomar Mataita Voli Dave Acaimena cierto y cuando cuando al mantener yo la conciencia por ejemplo de que esta semana estoy trabajando en cuestiones de humildad entonces yo cuando mantengo cuestiones de humildad el alma está constantemente anhelando cuando podré cumplir esta esta virtud yo estoy pendiente cierto en la semana que estoy trabajando ecuanimidad estoy pendiente de no de no de no de no alterarme en la en constante despertar entonces cuando cuando sucede una oportunidad para poder probar esta virtud entonces el alma está lista para salir con toda la fuerza y a través de mi fuerza de voluntad de sobreponerme a estos desafíos. Y más aún, cuando entre cada prueba tengo yo tiempo para poder reponerme. Entonces puedo yo, en cada nuevo test, en cada nueva prueba donde es probada esta virtud, y poder dar con más fuerza. Hay que tener cuidado de no tratar demasiado fuerte, porque entonces en ese caso ¿qué va a pasar? Me voy a quemar, y voy a perder, voy a perder, se me va a acabar la fuerza. Ok, es bueno poder ejercitar constantemente esta virtud, pero si por ejemplo estoy ejercitando mi ecuanimidad, y estoy en una empresa donde cada cinco minutos me están sacando la piedra, entonces al final de la semana yo voy a estar absolutamente exhausto. Ok. ¿Qué tan largo es el 62? A ver, ¿dónde está mi copia física? Ok, uno más. ¿Preguntas? Preguntas. Ok. Número 62, entonces. Al que nítekano becha nefisha של tkufa shlema. Kedéi sheyú hakochot ha-tshrichim lemidahat hozrin venovín mead-mead. Por eso, entre cada semana donde nosotros trabajamos eh, 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 trabajamos cada virtud Eh, Diógenes y Selene tienen que ponerse el día con las clases los videos están en YouTube es muy importante ponerse el día con los videos eh, ahí están todos en la página de YouTube eh, pero por favor pónganse el día porque es eh, es básico. Aló. ¿Me oyen? Ok. Entonces, por eso, entre cada virtud tenemos trece semanas, es decir, toda una estación eh, eh, de, de pausa entre cada uno para que la persona pueda, de cierto modo, recuperarse de trabajar en esto. Y a través de esa estación lo que hay que cuidarse es de los grandes desafíos que puedan llegar a esta a esta midá, a esta virtud. Pero a través de este cuidado eh, tangencial que le damos a la, a la, a la, a la virtud, pues la mantenemos ahí ejercitada como, eh, derech agaf, o sea, como, como sin querer queriendo. Dejaino sheloyak she orpo, az neged son o bekoach, para que luego cuando tengamos que aplicarla de manera estricta en la semana que le corresponde, no, 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 no se encabrite el caballo porque, porque, no, no, no presente demasiada resistencia. El ayaniach lo ha netzuach ve sha'at hadhak eh, sino que eh, tengamos la fuerza para, para, para hacer cada, cada virtud en su, en una época, en un momento de emergencia. Ve'daylo bershimot k'tanot shehum eshaer beholpam y se, y le basta con las pequeñas memorias, con las pequeñas victorias que vamos acumulando a través de la estación. Ve'aliadei hinuch matmid behochmau betach bulash el hiluf hatorach vehanefishot le sirugin y a través de esta educación de ejercitar una virtud de manera intensiva y luego descansar y dejar un espacio puede cualquier ser humano puede llegar la persona al punto más elevado de piedad como como dijeron nuestros sabios lo que estaba citando ahorita todo ser humano puede llegar al nivel de Moshe Rabeinu de bendita memoria davar mashal por ejemplo beotah harah hanal yehol adam le chachniah hayetzer harah a través de un mismo entrenamiento puede una persona derrotar a su yetzer harah su mala inclinación una persona puede llegar a tal punto de que puede privarse no de algo que quiere sino que algo que el cuerpo necesita y puede puede incluso en esa circunstancia sobreponerse a los deseos del cuerpo ok y en ese caso podrá lechaber corto kopoa si afilu imitabai zo davar hekharahi levriyat gufo imanah mishelato ve yetgeber alabo ashe tifzok tavoto legamre ve az imale machzor haguf ve midao ve mishkal momentu esto no tiene mucho sentido una persona puede dominar su yetzer harah a tal punto she afilu imitabai ese davar hekharahi levriyat gufo la persona necesita algo para su salud imanah mishelato puede abstenerse de él y derrotarlo hasta derrotar este deseo por algo necesario y luego poder satisfacer su cuerpo apropiadamente de acuerdo a la al consejo de la facultad racional ok ok preguntas preguntas es un poco largo lo que nos falta yo creo que mejor mejor dedicar una clase más a esto Javerim ha sido para mi un placer como siempre si perdieron una clase o varias clases por favor pónganse el día es muy importante este es un tema difícil pero ya después de la clase del próximo domingo vamos ya a comenzar literalmente a trabajar las trece virtudes entonces este es el momento de ponerse el día con las clases que faltan porque ya la parte que sigue después en dos semanas ya va a ser tremendamente práctica